Estelar de la noche, pactada la distancia a 10 asaltos, en donde se ponen en juego los títulos latinos vacantes de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, categoría Super Gallo, se enfrentan Rincón Rojo, de la ciudad de Rawson, provincia de San Juan, Fabián Oscar Orozco. Con un peso de 55 kilos, 100, 5, 5, 100. Rincón Azul, oriundo de San Bernardo, provincia de Buenos Aires, Gastón Darío Bustamante. Con un peso de 55 kilos, 200, 5, 5, 200. Árbitro del combate, el señor Cesario Morales. Son jueces, Marcelo Ordóñez, Néstor Sabino, Javier Queído, supervisor Ricardo Moreno. Son 10 asaltos y están en juego las coronas latinas de la FIP y de la Organización Mundial de Boxeo. El gran Cesario Morales, el árbitro de la contienda. Buenas noches, ustedes son profesionales y la regla ya la conocen. Les voy a pedir que tengan cuidado con la cabeza, los codos, los golpes bajos. Cuando yo digo break, paso atrás y pelear. ¡Tá! Saludarse a los rincones. 27 de octubre en New York. Una buena oportunidad para el tucumano Luis Carlos Abregú. Va a enfrentar al puertorriqueño Tomás Dulorme. Vencedor de DeMarcus Chop Chop Corley. Repetimos, va a pelear Carlos Abregú el 27 de octubre en New York. Categoría Supergallo, todo listo, todo preparado. La noche de Teixe Sports. Cartel arriba, que desfila por la lona del Cantoni. Algo vergonzosa la señorita que sale del rin. Y nosotros que nos preparamos. Segundos, afuera, primeros. Señores, a bocciar Cantoni. El escenario. Pantalón blanco para el local. El 1 a Niorosco. Pantalón negro para Gastón Darío Bustamante. Invicto. Con Pachorra morió en el rincón el hombre de San Fernando. Y los mayores atractivos de la noche de esta pelea. Derecha de una manera. Fasurda lo tiene contra las cuerdas. Con voracidad arrancó. Y reflejo Zorosco. Como un látigo sale ya por parte de Bustamante. Ninguno de los dos hasta el momento consiguió una victoria significativa. El codo y arriba del golpe. Y que gana aquí. Podría ya sumar una. Zorosco. 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 Otra vez la Zorosco y ahora a la derecha. Dispara todo arriba. Intenta en la perra. Mano zurda. Es el primer capítulo. Claro. Los dos han elevado la oposición justamente en esta pelea. Por eso la importancia para ambos. Silencio. En el Cantoni. Buenos reflejos ha salido Orozco. En el primer capítulo. Elástico para evitar más de... Una mano recta de Bustamante. Y ahí metió el cross. Abajo Bustamante. Rincones de pie. Es el primer capítulo. El distintivo de cada sábado. Que será de miércoles el próximo. En el Luna Park. Laberinto García. El mexicano enfrenta. A nuestro huracán Narváez. Con una defensa más. Para el patagónico. Esperemos que García sea más a Cabrera. Y que no lo haya elegido Paquito Balcarcel. Al oponente de Narváez. Entra en la zurda llegó de Orozco. Mejor Orozco. Con la apertura de mano izquierda. Manteniendo el tiempo y la distancia. Sin embargo, enfrente tiene un boxeador que tiene apetito ofensivo. Entra en la cara el Noni recién. ¡Una! ¡Suma! ¡Suma! Y ahora a la derecha la condenación. Lo veo suelto. Lo notó. Con buenos argumentos de ataque al hombre de pantalón blanco. Decidido por sobre todas las cosas. A tomar el protagonismo de la pelea. A tomar las riendas de la pelea. Cesario Morales sigue de cerca la contienda. Faltan 10 segundos para el final del primer capítulo. Se cierra. No escucho a Tenguíper acá. ¡Alto! Sin la campana directamente. Pausa. Continuamos. 10 para Orozco. 9 para Bustamante. El 27 de octubre en Quintana Roo, en México. Oportunidad para el tucumano. Luis Armando Juárez va a enfrentar a Sergio El Chello Thompson. El tucumano, entonces, se presentará en México el 27 de octubre. Segundo round. Orozco, el noni, pantalón blanco. Enfrente de San Fernando, Bustamante. El rapado de pantalón oscuro. Voces parecidas, más elástico, Orozco. Más técnico. Están trabados, están trabados, están trabados sin golpes. ¿Cómo estará la colectividad cubana en Argentina esperando por la presentación de Luis Franco? Los latinos, los cubanos, siguiendo la pantalla de Ticeport, también en Miami, querido Martín. Un Luisito que hace cuatro años dejó su Cuba natal. Y encontró refugio en Estados Unidos para hacer su carrera profesional. La derecha llegó a la roca. Si no enganchó a Orozco, le faltan reflejos en esa. Se entusiasma Bustamante después de un golpe ganador. Los cubanos que están dulces por lo que hizo Joel Casamayor, Yuri Gamboa. ¿Te acordás de Juan Carlos Gómez, el que le ganó dos veces a Marcelo Domínguez? Y una a Locomotora Castro, el excampeón mundial de la categoría crucero. Ni hablar de Guillermo Rigondó, que estuvo acompañando la cartelera de Sergio Martínez. Cuentan que la estrella en cubano le ganó a Yuri Gamboa en la era amateur en dos oportunidades y perdió una. La cabeza. Datos que no están corroborados, confirmados, pero viene de su lado. Bueno, entró un impas la pelea. Orozco por un momento le entregó el protagonismo a Bustamante que no lo alcanza a agarrar del todo. Y ahí está la pelea, en el arrancar, en el volver a nacer. ¡Surda y el piso! ¡Claro! ¡Clara! ¡Acá! ¡Acá! ¡Claro! ¡Unico a la lona! ¡Cinco! ¡Llegó la zurda como un puñal! ¡Ocho! ¡Está! Contra Bustamante. Lo dejó venir un rato el Loni. Lo encontró abajo y ahora quiere definición. ¡Asa! 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 Para Loni. ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Le duele abajo! ¡Le duele! ¡Cuatro! ¡El invicto empieza a quedar en San Juan! ¡Quedan 40 segundos! ¡Se recuperó! ¡Se levantó Bustamante! ¡Ocho! ¡Se nota! Segunda caída de la noche para él. ¡A punto Caramelo para Orozco! ¡Va tirando abajo! ¡Va tirando arriba! ¡Parece que se acaba! ¡Le quedan 30 segundos con buena ciudad! Una caída más y es no caos técnico a favor de Orozco. Cesario Dorales que mira rápidamente. ¡Le va a tener golpe! En el favor de la lucha está la pelea. 20 segundos para el final. Le está pasando el tren por la cara a Orozco y no se sube. ¡Se encendió la pelea! ¡Se encendió la pelea! ¡Quedan tres! ¡Va! ¡Va tirando arriba! ¡Se acaba! ¡Se salió que se para! ¡Sí! ¡Yo quede cabeza! ¡Segundos gloriosos para que se acabe esta vuelta! ¡Alto! ¡Se termina en los rincones! ¡Estuvo ahí! ¡Estuvo ahí la pelea para Orozco! ¡No lo agarró el final! ¡Claro que estuvo ahí! Tuvo una muy buena oportunidad el San Juanino de terminar con el combate. 10-8 a favor de este joven que terminó simplificando las acciones con un golpe a la zona hepática certero. Habíamos descargado lo muy bueno que había hecho Fabián Orozco en los primeros tres minutos partiendo con la mano izquierda en apertura, confundiendo a Bustamante. Y aquí se encontró con una muy buena diferencia. 20 para Orozco, 17 para el pupilo de Claudio Moreno. Así sufre el boxeador de Tigre. Así se va a la lona el representante de la zona norte del Gran Buenos Aires, producto de la calidad de la clase que por momentos presenta en su boxeo Fabián Oscar Orozco. Una muy buena oportunidad y en el San Juanino de sumar su victoria más importante a lo largo de su carrera. Tercer round de boxear. Parecen haber chocado cabezas. Ceja diestra de Orozco cortada. El hombre de pantalón blanco. De negro Bustamante. Dos veces cayó el de San Fernando a la lona. En el capítulo 2. El tercero de 10 está arrancando. Minuto glorioso para la recuperación tuvo el Rincón Azul. Veremos si trabajaron del todo. Se cubre bastante abajo ahora. Después del castigo que recibió en la zona blanda en el segundo capítulo Bustamante. Fíjense cómo cierra los codos. Evitando otra mano ganadora de Orozco. Zurda de anticipo de Bustamante. Es extremadamente frontal Gastón Bustamante. Esto es claro y le permite justamente a Fabián Orozco distribuir muy bien el castigo. Y lo ha demostrado. No se queda con golpes solo a la zona alta sobre la cara de Bustamante. Sino que ensaya muy buenas combinaciones sobre el cuerpo. Como un pistón empezó a entrar la zurda del invicto Bustamante. Abajo Orozco con esa zurda. Engancho. Peligrosa. Zumba el aire Bustamante. Es que nombrábamos a grandes boxeadores de la escuela cubana. Y Orozco apareció en acción. Se contagió el San Juanino. Lo escuchó Charito. Se viene meneando para acá y para allá para sacar el gancho. Zurda, zurda, zurda. Todas arriba. Responde Bustamante. Peliga entretenida. Otra vez los dos. Otra vez fute. No se pone de acuerdo Cesario Moreno. No, no, no. No, no, no. Yo no dije Bustamante. No dije Bustamante. El momento necesario. Atención al rostro de Orozco. Atención al rostro de Orozco. Estribuena. Observá lo que dice. No dije Bustamante. Y se corta. No dije Bustamante. No dije Bustamante. No dije Bustamante. Ahora sí. Bustamante. Bustamante en la recuperación después de la segunda caída con la cabeza me parece haberlo cortado. La cabeza. Veremos si encontramos esa imagen. La sensación ocular desde la zona de arreglato jueza. Y ahora en este round vuelven a chocar cabezas. Y el árbitro le descuenta un punto. Sin golpe. Oso atrás. Y en el segundo. Tiene que se agache pasado por el segundo. Bustamante. Se enmarañó la pelea. Venía clarita para Orozco. ¡Bustamante! Para el azul. Orozco para el rojo. Afina el lápiz. Sergio Charito para dar estas tarjetas. 10 para Orozco. 9 para Bustamante. 30-26 para el San Juanino. Si vamos a las tarjetas. Luego le vamos a colocar el punto de descuento. Al pupilo de Claudio Moreno. Dio la sensación. Ya vamos a apoyarnos en el trabajo de Patricio Parigi y sus muchachos. Pero da la sensación de que va con la cabeza hacia adelante Gastón Bustamante. ¿Qué hace Cesario Morales? Primero dice Chosque de cabezas. Y después dice usted. El que lo conectó con la cabeza ante el gesto de Fabián Orozco. Lo concreto es que Orozco sigue manteniendo el ritmo de la pelea. El trabajo del rincon es precisamente mantener lo que había cosechado en los primeros dos asaltos. Nos quedamos con las indicaciones y con el cabezazo. Vamos a los segundos. Ya vamos a estar pendientes, prestandole atención hasta el momento a una de las incidencias que ha tenido este combate. Recordemos que en la segunda vuelta Bustamante cayó dos veces. Tiene que salir más rápido. Y a boxear. Quiso saludar a Orozco y lo recibió Bustamante con la zurda a la cabeza. Un Bustamante que aprovechó hasta el último suspiro del descanso sentado. Es que recibió un segundo round de mucho castigo. El tercero fue de transición y complicaciones con punto menos para Bustamante. El cuarto que traerá. En el Aldo Cantoni de San Juan. Boxeo de primera 20 años. El miércoles Luna Park. Desde las 9 de la noche hasta las 12 estaremos. Con otra defensa del huracán Narváez. Con laberinto García. Lo meterán ese laberinto García al huracán. En cuatro días lo sabremos. Ascendente mano zurda y después Kroos por parte de Bustamante. Orozco sigue siendo más claro ante la desesperación de Bustamante por acortar la distancia. Hay pica mirada desafiante desde antes de largar. De largo el huracán pasar Bustamante. Si entra en el juego de Bustamante, Orozco estará perdiendo. Es que el juego de Bustamante precisamente es el desorden. Por ahora el cuyano se mantiene ordenado cumpliendo al pie de la letra lo que ha pedido su rincón. 3 de 9 ganó por la vía rápida Bustamante. 5 de 17 ganó por la vía del nocaut Orozco. Boxeadores sin mano picante, sin mano dura. Eso no implica que no llegue el nocaut como casi pasó en el segundo round. Con esa certera mano zurda a la zona blanda de Orozco. El día larga es el cuarto capítulo. 50 segundos para el final de Orozco va. Y Orozco va. No llega contra las oigas. En el puño contra puño. No se guarda nada Bustamante. No se amedrenta. 30 quedan. Balnoni. Acelerará a partir de ahora imagino. No escuchamos el timekeeper. Veremos si en esta vuelta lo encontramos. La cabeza. La cabeza. Sur, Van Kroos. Ahí sonó. Vamos, vamos. Últimos 10. El cuarto round. Así se cortaron. Desde comentario Ronaldo Cantoni que cada vez luce mejor para el fondo. 10 para Orozco, 9 para Bustamante, 40-35 para el San Juanino. Bueno, nos dice Silvana Carcetti que hubo boxeo hace un ratito. Un muy buen resultado a favor de Brandon Ríos que le ganó por knockout técnico en la séptima vuelta a Mike Alvarado en una pelea de carácter eliminatoria por la categoría welter versión organización mundial de boxeo victoria de Brandon Ríos. Mientras vemos las acciones desordenadas, por cierto, y aquí llega el momento del cabezazo. Y ahí justamente Cesario Morales le marca a Bustamante que fue él el infractor y luego le colocó el punto de descuento. Del boxeo del viernes hubo boxeo en Rojas en la provincia de Buenos Aires. Allí Lucas Baez, el boxeador de Villa María, le ganó por puntos en seis vueltas a Roberto Marín. Y en Gualeguay, el Mingo D'Amiguela venció por knockout técnico en el noveno asalto a Fabiano Ayala. Nos dice Aldo Chajeta. Round 5 para Orozco de pantalón blanco, para Bustamante de pantalón negro. Y seguido salió en el arranque del quinto capítulo Orozco. Un Orozco que nació en Rawson. San Juan. Lo dejará Noni. Rostros magullados ya por una contienda que en cinco capítulos lo ha encontrado dos veces en el piso al hombre de pantalón negro. Van hurdiendo la maniobra. La van procesando. De una alargó la derecha arriba a Orozco. Está errando demasiado Bustamante. Es que tiene la habilidad de Orozco para dejarlo fuera de tiempo y distancia a Bustamante. Y una vez que logra desequilibrarlo, al tigrense, él empieza a presionar y consigue buenas descargas. Nos van volviendo el aroma a fritos de las empanadas sanjuaninas. Y algún choripán que ya se comió, Nostro. Director. Raúl cinco. Nos está siguiendo Carlos Valdomir. El gran Tata Valdomir. Un saludo muy grande. Al ex campeón mundial de la categoría Welter. Quizá lo vea el próximo viernes cuando ande por Junín. Ahí pelea Nino López con Julio César Ruiz. Con el Latino CMB. También estará peleando otra vez Martín Coyic. El viernes en el ciclista de Junín. Sí. Un ciclista. Muy bien. Con César Inalef. Usted sabe. Grita un plateísta. Pero grita Orozco. Marcelino López es el mejor ligero a nivel nacional, me parece. O está ahí. Nunca ha peleado por el título argentino. ¿Qué espera Marcelino López para desafiar al campeón? Orozco viene el río secudiendo. A los ascendentes. Hay que valorar el título argentino de las diferentes categorías. Hay que darle nivel, preponderancia. Volver a darle relieve con los mejores. Ojo, el golpe atrás es un plazo. Para que bien lo baila. Linda zurdita metió ascendente recién Bustamante. Después zumbó el aire con la derecha. Y a falta de 15 segundos para el final. Va corriendo el cronómetro. Va corriendo. Nos metemos en los últimos 10. Un temperamento que le gusta a Mante. Hay una derecha que llegó arriba. Y no. Puso zumbar recién Orozco. Puso el mejor tramo de pelea para Bustamante en este final de quinto capítulo. Rincones. Silencio del público. Murmura y escucha la tarjeta de Charito. 10, 9 y medio a favor de Fabián Orozco. Sigue manteniendo la diferencia. A pesar de que, como marcaba Martín Perazo, hubo un crecimiento acentuado en el último minuto de este quinto asalto. De Gastón Bustamante. La arenga de Claudio Moreno. La insistencia para que reaccione Bustamante. Que es un boxeador que a lo largo de su carrera ha demostrado tener capacidad para rápidamente entender el juego de su rival. De su oponente. En este caso, no puede elucidar qué está haciendo Fabián Orozco arriba del cuadrilátero. El San Juanino camina bien. Sigue trabajando con insistencia. Dándole un muy buen recorrido a la apertura de mano izquierda. Y está manejando la temperatura del combate. Hubo opción para nada en la provincia de Entre Ríos. Allí Marcos Martínez le ganó por knockout técnico en el séptimo asalto a Miguel Canido. Además, Jonathan Martínez le ganó por puntos en cuatro vueltas a Emanuel Cardoso. Y también pelearon en María Juana, provincia de Santa Fe. Marcelo Cóceres le ganó por puntos en cuatro vueltas a Claudio Fernández. El San Juanino nos espera. Pablo en la lupita. Gran abrazo para él siguiendo la transmisión de boxeo de primera. Veinte años. Orozco de pantalón blanco. Negro el debut amante. Pelea que tuvo detonación en el segundo. Que se acomodó luego. Y no ha tenido demasiados momentos de quiebre. Sexto round. Han estado a la altura los muchachos. Responde Bustamante. Vamos rumbo al fondo. Argentina-Cuba. Muñoz y Luis Franco. Orozco va. Pogando al cuerpo. Sale Bustamante. Repito, no se guarda nada. Siempre sale pegando. Es invicto el hombre de pantalón negro. Con dos empates y nueve victorias. Cuando escaneamos los récords de uno y otro no encontramos rivales de demasiado valía. Y esta es una pelea pareja. El que gane hoy acaba de decir le ganó tal. Y lo dejará en el currículum. Adelante de todo en el primer renglón. Y esta de Orozco. Que va llevando a la corta distancia la pelea. Orozco aparenta que se va de la pelea. Da la sensación de que no trabaja. Ahora cuando aparece siempre deja su sello. Y le alcanza para seguir marcando una nueva diferencia. A veces parece Lagunero. El correcto Cesario Morales siguiendo atentamente la contienda. Último minuto del round 6. Saltando tiró la zurda a Bustamante. Está enfriando como para volver a atacar a Orozco. Es que este ritmo, estas pausas le sirven al San Juanino. Bustamante a lo largo de su carrera ha gestado la diferencia en el desorden, en el barullo. En este momento no lo puede hacer. Derecha y zurda. 20 segundos para el final. Bueno, no lo bajé. Y usted lo baja con la cabeza. Vamos. 10 segundos. Se hizo cuesta arriba después del segundo round. Campana, campana. Llegará ahora después de una derecha callada de Orozco. A los rincones. Se salga separando. Y nosotros escuchamos a... El señor Chet. 10 para Orozco. 9 para Bustamante. 60, 53 y medio para el boxeador San Juanino. Recibimos la información de que el 10 de noviembre en Las Vegas, en el Hotel Wing, iban a pelear Orlando Salido y Miguel García, el mexicano. Finalmente se lesionó Orlando Salido. ¿Y quién va a ocupar ese lugar para una pelea atractiva? Jonathan Barros, el ex campeón mundial de la categoría pluma, el mendocino. Jonathan Barros va a enfrentar al difícil mexicano Miguel García. Una nueva experiencia para el pupilo de Pablo Chacón. Porque Chacón vuelve a trabajar con Jonathan Barros a partir de la próxima penada. Vamos, 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 Charito con la última. 26 de octubre en Villa Marte, provincia de Buenos Aires. Carolina Duer, la Rosalina Marisa Portillo por el título mundial Super Mosca. Orozco lo lleva contra las cuerdas en Orozco y al piso del mendocino de Bustamante. Al piso de Bustamante. Que se levanta como pasado de Coppa levantando los brazos. 7, 8, 8, ¿está bien? Sí, va, va, capitulo 7, capitulo 7, capitulo 7. Preparen la lona del cantón, preparenla al piso del mendocino para la lona. Si se van las cuerdas, no levanta Orozco. Moreno tiene la toalla en la mano, atención, el entrenador de Bustamante. Lo levantó el mismo Orozco. Y la actúa se quedó y se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae. Y tenga bien, tenga bien, tenga bien, tenga bien, tenga bien, técnico. Ganó el noni Orozco. A este lo conozco, en otra victoria. El noni Orozco ganando, victorioso. En su San Juan Natal, a las lágrimas de la victoria. Orozco la buscó, Orozco la construyó, Orozco la festejó. De esta manera, victoria, técnico 7. Este señor ante la primera victoria relevante en su joven carrera profesional. Y lo decíamos en la previa, ambos boxeadores necesitaban una victoria significativa porque no habíamos encontrado en la lectura de sus récords algún rival de Fuste para evaluar en qué nivel estaban. Si tienen proyección, si tienen que militar tan solo en el plano nacional. Buena victoria de Fabián Orozco. Importante esta cosecha. La del boxeador San Juanino nacido en Rawson. Él tiene 27 años y ha sumado su victoria número 18. La sexta antes del límite. Por eso la reacción, por eso el abrazo con su entrenador. Ojeda. Y este es el lamento de la esquina visitante. Mucha experiencia había en ese rincón a pesar de la juventud. De Claudio Moreno que rápidamente entendió que su pujil no podía seguir intercambiando golpes. Más que nada recibiendo castigo. Por eso decidió tirar la toalla. Como lo decía Martín, era la tercera caída que había sufrido Bustamante. Luego llegó la cuarta y ya la situación no daba para más. El resultado marca victoria de Orozco por knockout técnico en el séptimo asalto. Y cosecha su victoria número 18. La más importante desde que es boxeador profesional. Muchísima agravía el tino del rincón de Bustamante. Es un toro Bustamante. Cayó una, dos, tres, cuatro veces y siempre se levantó y se recuperó y quiso seguir peleando. Hay que darle un límite. Hay que darle un coto a la situación. Y ese se lo dio el rincón a través de Pachorra Moreno. Bueno, la definición, fíjense ustedes con la bravura que define con la derecha y la zurda. Y acá, después de esta caída, vendrá la cuarta y el mismo Orozco lo va a ayudar a levantarse. Ya no había capacidad para defenderse en Bustamante. Era un flanco para todo lo que lanzaba Orozco. Que ya manejaba el tiempo y la distancia. Tenía la efectividad que necesita un boxeador que tiene calidad y tiene clase para deshacerse de su rival. Habíamos dicho en la segunda vuelta, Bustamante había caído dos veces. Pero Orozco no tuvo quizá la capacidad para poder terminar rápidamente con el pleito. Más que nada teniendo en cuenta lo que ha conseguido Bustamante. Que es un batallador que en sus peleas va creciendo de menor a mayor. La pelea era larga, diez vueltas y la preparación de Orozco también. Hay que marcarlo. Pero fue superior a la de Bustamante que empezó a amainar el ritmo y no pudo sostener el ataque constante de Fabián Orozco. Un ex campeón del mundo consiguió una victoria importante. Estamos hablando de Jermín Taylor, el ex campeón mundial mediano. Mientras esperamos el fallo de la pelea, le ganó por knockout en la segunda vuelta a Raúl Muñoz. Esta pelea fue en Missouri, en los Estados Unidos. También peleó en Michigan Ronald Hans, el hijo del notable Tommy Hans. Perdió por knockout técnico en el tercer asalto ante Derrick Finlay. Parece que para Ronald Hans el boxeo no es malo. Se ve entrar la coronación de Orozco. Anotarlo a este señor, eh. Técnica, temple en la definición. Un boxeador como para ir poniéndolo en una lista de futuros candidatos a algún título de relevancia. El viernes por la noche hubo boxeo en el gimnasio Santos Lacián en la provincia de Córdoba. Repito, eh. En el gimnasio Santos Lacián, un saludo muy grande al querido Falucho. Allí Luis Roberto le ganó por puntos en cuatro asaltos a Emanuel Garriga. Nos alegra en otro nuevo emprendimiento para el gran Falucho Lacián. Mirando boxeo de primera como en cada sábado. Pereira, proclamamos al ganador. Fallo del combate. Ganador por knockout técnico. Y es el nuevo campeón latino de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo de la provincia de San Juan, Fabián Oscar Orozco. Ganó Orozco esta celebración. Coloca el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo, Aníbal Miramonte. Con boxeo de primera, de los Estados Unidos. Luego del cinturón, le seguimos agradeciendo a todos los telespectadores que cada sábado... Coloca el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo. ...en este momento de efervescencia, de la disciplina... ...donde cada vez hay más amantes del deporte de los puños. Orozco con el cinturón, Orozco con el reconocimiento. El abrazo como corresponde a un caballero, Gastón Bustamante. ¿Hacemos un pequeño corte? Sí, Charito, pero dígame...